En el mes de junio, el pabellón multiusos acogió la celebración del campeonato de la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. En 2017, estas instalaciones deportivas se volverán a llenar de gimnastas para la celebración de este mismo evento, una elección que ha estado influida por la buena organización. Es un poco global, es hoteles, son taxis, son instalación, son la propia organización, la propia Federación Española, la de Castellamancha, los clubes de Guadalajara, hemos tenido 197 niñas de todos los clubes de Guadalajara y alrededores que han estado de colaboradoras y de voluntarias. Para la ciudad de Guadalajara, convertirse en una referencia a nivel deportivo supone una buena inyección de ingresos para los negocios de hostelería y restauración, que esos días tienen sus reservas al 100%. Nosotros hemos calculado todo lo que se ha hecho este año hasta ahora, que son cerca de 40.000 pernoctaciones, haciendo un poco, voy a decir, la cuenta la vieja, de 50 euros por persona, que yo creo que todo el mundo se gasta más, porque unos irán a hoteles de 30 euros, si es que los hay, y otros irán a hoteles de ciento y pico de euros, que ya cerca de los tres millones de euros se han revertido en Guadalajara. Todavía no existe fecha oficial para la próxima celebración del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, pero presumiblemente será en el verano de 2017.